Noches Son los que voy a cantar Sentimientos de un jilguero Son los que voy a cantar Dichoso jilguerillo que en alegre retoso Pueda derrame el rama sin soñar ni esperar Que allá en tu paraíso de arbustos y rosales Por años transcurridos te fueran a olvidar Que allá en tu paraíso de arbustos y rosales Por años transcurridos te fueran a olvidar No viva resentido porque ella ya no escucha Ese tu dulce canto desde el amanecer Oh viejo jilguerillo escucha y ten paciencia Ese estilo moderno no debes aprender No viva resentido porque ella ya no escucha Ese tu dulce canto desde el amanecer Oh viejo jilguerillo escucha y ten paciencia Ese estilo moderno no debes aprender Noches que englutan el alma Tardes que me hacen soñar Sentimientos de un jilguero Son los que voy a cantar Sentimientos de un jilguero Son los que voy a cantar Dichoso jilguerillo que en alegre retoso Pueda derrame el rama sin soñar ni esperar Que allá en tu paraíso de arbustos y rosales Por años transcurridos te fueran a olvidar Que allá en tu paraíso de arbustos y rosales Por años transcurridos te fueran a olvidar No viva resentido porque ella ya no escucha Ese tu dulce canto desde el amanecer Oh viejo jilguerillo escucha y ten paciencia Ese estilo moderno no debes aprender No viva resentido porque ella ya no escucha Ese tu dulce canto desde el amanecer Oh viejo jilguerillo escucha y ten paciencia Ese estilo moderno no debes aprender